¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hoy en 6, 7, 8! ¡Dale, Pepe! ¡Pone de saltar un poquito! ¡Apurate, que empieza la canción! Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín Los dulces 16 Consumir es obligatorio Votar, ni siquiera optativo El champiérmida es la grasitud que tengo en la cara Y encima es el 15 de mi amiga Usar las toallitas es sexy Las únicas con el exclusivo Antecnil Fast Me gustan los momentos Son esos instantes mágicos que te sorprenden en un segundo Con el mismo tiempo de los asientos No solo es más fácil capturarlos Sino que todo lo hago más rápido Llega a Jeva Things Live Festival Para que te diviertas a fun ¿Parece que los jóvenes de 16 años voten? ¿Quién está atrás de esto? Y ahí me viene la imagen de Galtieri Me viene la imagen de Galtieri Y la manipulación Es una analogía violenta, ¿no? Es una analogía muy chocante Me parece la que hace Porque es chocante que de un día para otro salga un debate Porque en la plataforma El Frente para la Victoria no está Pero no es muy esquemático sostener que solo debemos debatir en el Congreso Nacional Lo que previamente estuvo en una plataforma electoral Parece exagerado Lo que se perdieron los 50 caceroleros Cristina clavó 50,4 puntos de rating monopólico y BOPE 67,8 según coincidentales ¿Qué es lo que estamos haciendo precisamente y lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo En esta apuesta por la industria y por la reindustrialización del país? Yo creo primero que el tipo de cambio no está retrasado Yo creo que la administración La flotación administrada que hemos desarrollado en el año 2003 Nos ha permitido tener este crecimiento que hemos tenido Pero si como se dice Hay todavía una matriz productiva Muy dependiente de las importaciones Un aumento del dólar Evidentemente va en contra de reconvertir Esa matriz productiva porque obviamente Se va a producir un efecto neutro o negativo Para aquellos que quieran seguir sustituyendo importaciones Tras lo accesorio, lo esencial La industria nacional Se politizó Yancar Y así llama Mañeto a Yancar Los siguen millones Él dice que puede cambiar el mundo Rabi Yancar Y una charla a solas con Telenoche Para entender por qué es furor en todo el mundo El elegido en Telenoche El elegido en Telenoche Rosario siempre estuvo lejos del pro Rosario ahora no tan lejos del pro Ricardo Alfonsín habló de una alianza con el socialismo Con ustedes ¿Está en pie? Tanto el radicalismo como el socialismo Saben que sin esa alianza Tenemos una gran debilidad para ganar una elección y para gobernar ¿Y para ustedes Macri es el límite? Yo no hablaría del límite Mire, yo creo que nosotros tenemos que decir ¿Cómo lo vamos a hacer? El blanco-negro, con este sí, con aquel no Genera un grado de repetir una película que ya vimos Yo no quisiera poner la bolida negra Mire usted, mire usted ¿En un futuro el Frente Amplio pueda tener una coincidencia En la construcción hacia el 2015 de un proyecto político? ¿Con quién dice usted? Con Macri No, yo creo que estamos en caminos diferentes, ¿no? ¿Y para ustedes Macri es el límite? Yo no hablaría del límite Yo no quisiera poner la bolida negra Mire usted, mire usted ¡Oh, otro día de espléndidas! Notis 1. Amplitud de criterios Alonso muy cerca de boca Diario Clarín de ayer Identikit Laura Alonso La muñeca brava del macrismo Tiene origen radical Y su jefe político es el presidente de boca Daniel Angelisi 2. A 10 años de un triunfazo Final, final, final Final Ganó Argentina Histórico triunfo Histórico triunfo de Argentina Frente al seleccionado de los Estados Unidos Formado por 12 jugadores de la NBA Da el golpe más importante de la historia del deporte Con este triunfo sobre el Dream Team Nos perdimos la oportunidad de apostar en este partido La deuda externa Si no hubiésemos salvado todo Gran triunfo de la Argentina Histórico para poner en la tapa de todos los diarios del mundo 3. A que no saben quién quiere venir a nuestros debates ¿Qué clima vivió usted en 678? Porque estuvo ahí Sí, estuve hace pocos días La verdad que me trataron bien Me parece que es un debate Que los debates hay que darlo en todos lados Y creo que el clima Supuestamente hostil que uno podía llegar a encontrar No era algo que me impidiera ir Yo creo que valió la pena ir No creo que me inviten Pero estoy muy de acuerdo con lo que usted acaba de decir Filosofa 678 Un espectáculo para pensar Me parece que usted está proponiendo Que los partidos de la oposición Los 6 o 7, los 8 que son Los 6 o 7, los 8 que son Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe toma Y él salta, salta Pepe fará Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Y él salta, salta Gracias.